Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Paredes y nos encontramos aquí en las instalaciones del Centro de Estudios de Derecho de la Empresa. El día de hoy para platicar del interesante tema de las inversiones sobre nuestros automóviles. Hoy en día proteger este tipo de inversión no solo se limita al hacerlo mientras lo conducimos, existen eventos cada vez más comunes que también están fuera de nuestro control, como son los desastres naturales. Ampararnos con un seguro es lo ideal siempre y cuando conozcamos los términos relacionados con él, para tener con certeza cuál es la realidad entre lo que contratamos y lo que vamos a recibir. Por ello, es importante leer con detalle el contrato antes de firmarlo y entender cada una de las cláusulas, porque de esa forma evitaremos posibles conflictos cuando requeramos hacer uso del seguro. Pues bien, ¿qué es la póliza de seguros automotriz? Es un contrato que se celebra entre una institución de seguros y un particular. El objeto es la expectativa de un percante sobre dicho bien mueble. Es a cambio del pago de una suba de dinero, la prima. Incluye además servicios, asesoría legal, grúas, servicios médicos, mecánicos, etc. Que se compromete a atender la aseguradora con una determinada compensación, es decir, una indemnización, en caso de que se presente la eventualidad cubierta en el contrato por un imprevisto que atente contra nuestra seguridad física, estado de salud, situación económica o sobre nuestras propiedades. Los servicios son de dos tipos. Los primeros, sobre las personas, que contemplan los riesgos que se pueden efectuar la integridad física o salud nuestra, por ejemplo, la vida, un accidente personal, gastos médicos, salud. Los segundos son los que tienen que ver sobre las cosas. Automóvil, responsabilidad civil, incendio, riegos, catastróficos, marítimos y transportes. Antes de contratar, lo primero que debemos hacer es saber contra qué estamos protegidos. Robo, accidentes, daños causados a terceros, desastres naturales. Ya que las pólizas en relación a su costo están personalizadas, incluidos los montos por los que se está cubierto, los reducibles, el pago de las indemnizaciones. En esto último debemos prestar mucha atención, ya que si bien podemos estar cubiertos para esta eventualidad, puede que sea muy alto el precio del reducido. Todas las respuestas están en el clausulado de la póliza. Insisto en este tema. ¿Por qué? Porque puede ser tan personal como lo deseemos. Así que no todas las pólizas son iguales en cuanto al servicio y costo. Al comparar entre una póliza y otra podemos ver una variación significante y así detectar a simple vista que no solo se está protegido por el prestigio de una compañía, sino los montos deducibles y topes de cobertura. Vamos a ejemplificar lo anterior. Respecto a la indemnización en caso de pérdida total del automóvil. Algunas pólizas pagan el valor convenido que aparece en la carácter de la póliza. Eso es lo irrecomendable, ya que siempre es cierto lo que esperamos. Otras pagan el valor comercial y la definición que tenemos de esta cambia y se torna subjetiva, a capricho de la aseguradora. Otros se hacen de referencia al valor acorde a la guía EBC, conocida como libro azul. Un punto crítico dentro del clausulado, que en lo particular debemos observar, es el seguro de responsabilidad civil, en el que no debemos hacer ninguna concesión. ¿Por qué? EBC. Siempre debemos tenerla cubierta al 100% en todo momento, sin comprometernos a efectuar algún deducible. La razón se determina acuerda a la legislación local donde el percance sucede. Es decir, se vuelve incierto el monto, ya que la responsabilidad puede no ser clara y se deja al arbitro de la autoridad su determinación. Existen muchas variables dentro del clausulado. Que su desconocimiento nos puede hacer pasar momentos difíciles en una situación ya de por difícil complicada. Pero como siempre, si sentimos que la aseguradora o su equipo de trabajo vulneran nuestros derechos, podemos acudir a una instancia distinta a la de la propia aseguradora, como es la con Ducef. Que esta es la autoridad competente para proteger nuestros derechos ante las aseguradoras. Bueno, pues esta reflexión les dejamos acerca de no solo por qué tener asegurados nuestros bienes, sino cómo hacerlo. Como siempre, lo mejor para todos. Gracias. 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 Gracias.